Hola amiguitos del Progressive, bienvenidos a una nueva crítica en Amantes de Uyuni, en este caso Argentina 1985 de Santiago Mitre. Es una película que va a representar en los Óscar a Argentina y que nos habla de los juicios acontecidos en 1985, donde se enjuiciaba a toda la comandancia militar, a los generales, a los comandantes, por todo lo que hicieron durante la dictadura de Videla desde el año 1976. Es una película política, sí, una película social también, pero sobre todo es una película humana, ¿no? Porque más allá de esos 30.000 casos de desaparecidos, 8.000 confirmados, ¿no? Los testimonios de las víctimas y de las familias de los desaparecidos y torturados, es una película que ahonda en el lado humano. Es decir, desde el punto de vista del fiscal que lleva el caso, que interpreta Ricardo Darín espléndidamente, es trasera y su ayudante como fiscal, que es Ocampo, protagonizado también por Peter Lanzani. Entre ellos dos se genera una dupla interesante en el sentido de, bueno, pues uno con la experiencia, con el rigor, con el respeto de un alto funcionario de muchos años y otro, bueno, pues que viene casi de nuevas, que no sabe nada, pero que la película nos desvela que sabe más de lo que parece, ¿no? Es decir, que también esa sangre joven que vemos entrar durante el primer tecio de la peli, ¿no? Con esos ayudantes en cuanto a la investigación y a la recopilación de pruebas, de testimonios, recordemos, lo hicieron en tiempo, recorden lo que es un proceso judicial, se ve también la intención por dos partes, ¿no? Por una, de encarcelar al mal, ¿no? O a la gente que hace crímenes contra la humanidad y por otra, una representación clara de la Argentina de esa época, ¿no? Que quería virar hacia la democracia, como otras muchas democracias, por desgracia, en los 80, España es otro caso, por ejemplo, y entender la vida no sólo como, pues, el derecho de un ciudadano, ¿no? Sino por la dignidad también, ¿no? De que todo esto nos recuerde que no puede volver a pasar, ¿no? Que gente desaparezca sistemáticamente, de forma clandestina, es decir, cosas que más allá de todo nos hacen preguntas sobre la condición humana, sobre ¿por qué pasó esto? ¿a qué fue debido? Y sobre todo, ¿por qué esa medida de represión también, ¿no? Que en muchas dictaduras ocurre. Por eso comentaba, ¿no? El lado humano nos mete de lleno en la casa de Estrasera, con su mujer, sus hijos, y nos hace también un retrato interesante, ¿no? De quién es cada uno, de lo que está en juego, de la presión a la que se ve sometido, de las amenazas también que sufre por parte de todo ese sector militar, y cómo no sólo él, sino Argentina como país está decidido a enmascarar, pues, todas estas atrocidades, ¿no? Uno de los puntos álgidos y también que se maneja en el filo es cuando las víctimas, los hijos de los desaparecidos, las familias comentan sus testimonios o incluso los propios secuestrados, ¿no? De cómo fueron llevados injustamente por la ley, ¿no? Con la defensa, ¿no? De todo porque hay que paliar, ¿no? Esta represión terrorista, ¿no? Según el gobierno de Videla. Ahí alcanza, como decíamos, un punto álgido, un punto casi casi en el límite, ¿no? Del cine lacrimógeno, pero que nos da medida también, ¿no? Y nos da voz muchas veces cuando pasa un suceso, lo tenemos en mente, pues, esa semana, esos meses, pero al verlo refleja una película, se sublima, ¿no? Es como acaba siendo trascendente, ¿no? Queda ahí en la memoria, porque también es una película que habla de eso, de la memoria y de cómo entender algo que no entendemos, ¿no? Que pasó y cómo evitar también que pase y cómo también sortear los obstáculos de toda la gente que no quiere que se siga hablando, que se sepa qué pasó, ¿no? Que también, de forma velada, está en la película, ¿no? De esas pequeñas frases, amenazas, ¿no? No lo vas a conseguir, claramente, ¿no? La escena esa que tiene Darín, ¿no? Con la defensa y en la que la defensa se mofa de la juventud de sus ayudantes, ¿no? Y dice, bueno, esto no es lo importante, lo importante es la fuerza de las pruebas, lo contundente y ahí es como que se quedan, al final toda esta gente se queda caída, si tú lo justificas y le debates, al final esta gente no es tan fuerte, ¿no? Como parece. Uno de los puntos, quizás, que se podría haber hecho, ¿no? Entiendo que sería otra película, es dar el prisma, el punto de vista de la otra parte, de la parte de los militares, qué ocurría durante esos momentos, casi, casi solo lo vemos en el juicio y hubiera estado interesante, ¿no? Que pensaban, que sentían y lo más interesante en el cine, ¿no? Los que probablemente se arrepintieran de eso, los que no, los que querían seguir adelante en su defensa férrea de que eso, bueno, son paparruchas y no ocurrió tal cual, hubiera sido interesante, yo creo, ¿no? Quizá una pequeña crítica de ver en algún momento todo eso, porque cómo se conforma esta gente, aunque ya no está en el poder, pero sigue habiendo sus células y sus círculos de influencia, ¿no? En este año 1985 y como se dice en la película, casi el 90% de los funcionarios judiciales no querían participar, ¿no? Había miedo aún, ¿no? Por otro lado, hablar, bueno, maravillas, los actores argentinos, yo no voy a descubrir ya nada, pero siempre tienen esa cualidad, esa facilidad de que todos, absolutamente todos, en el reparto son creíbles. Es decir, hay algo muy de corazón a la hora de cómo actúan los actores argentinos, que es increíble y te crees cada palabra, cada momento, cada situación que tienen, ¿no? Hace unos meses vi la obra Shock, el cóndor y el puma, en la que se hablaba también de todas estas, es una obra sobre lo social, sobre los gobiernos bananeros, las dictaduras, los gobiernos en Latinoamérica, desgraciadamente, y curiosamente uno de los actores que era argentino interpretaba a Videla, por un lado, e interpretaba a uno de los torturados por la dictadura con una lectura de un texto, ¿no? De un testimonio estremecedor. Y ahí quería ir, es la bipolaridad, en el plan bien de los actores argentinos, ¿no? Que pueden hacer el más descabellado y el más horrible de los villanos y luego la verdad, ¿no? La dignidad de una persona a la que ha sido arrebatada todo eso y me voló la cabeza, ¿no? Cómo el mismo actor podía, o sea, separarse, ¿no? En pocos minutos. También hacía de Mario Kempes en una celebración del Mundial, o sea, me pareció de una finura, de un talento. Y con este ejemplo, ¿no? Quiero representar esa dramaturgia que siempre tienen los actores argentinos, que yo creo que están entre los mejores del mundo, si no los mejores, de tan ajustados, tan bien, tan creíbles, tan verdaderos, ¿no? Ya más allá de métodos y de todo, o sea, tienen una cosa, un talento natural para mostrar verdad a través de los ojos y a través de lo que pasa en cada momento, por muy pequeño que sea, por muy pequeña que sea la frase. También muy acertada la puesta en escena clásica, por un lado, académica, a veces le pesa un poco esta cosa, está muy anclada a eso, pero funciona como un tiro porque la película son dos horas veinte y se te pasa en un suspiro. Así que es maravilloso cómo determina la propia película, su estructura, los pasos a seguir, siempre acaba siendo interesante. En una película de juicios, que, ok, puede estar bien, pero las pelis de juicios, hay ese momento como pesado, ¿no? De pruebas de datos, etc. Y aquí todo va muy bien ligado, sobre todo por esa relación entre lo que pasa en el juicio y la opinión pública y todo lo que está representado ahí y la familia extrasera, ¿no? Con esa hija que no sabe que tiene un novio que está casado y se lo tiene que decir la polisecreta. Por otro lado, ya entramos en terrenos de spoiler, recordar a partir de aquí spoiler. Y por otro lado, ese niño sagaz, ¿no? Que está ahí como siempre velando por su hermana, por su familia, por recopilar pruebas, ¿no? Más listo que el hambre. Y esa mujer también, ¿no? Al principio apocada, pero después vemos, ¿no? Todo lo que son las familias, ¿no? Que al final, en muchas ocasiones, es larga masa, ¿no? Que junta todo y todos los problemas. En cuanto a escenas, partes y momentos que me encantaron, ¿no? Esa llamada de Ocampo, Ocampo tiene una familia de militares, por lo tanto no está de acuerdo con el proceso que está llevando, y llama a su madre, católica, absolutamente videlista, de derechas, y cuando ocurre todo este tema del juicio, en una de las escenas más conmovedoras y mejores de la peli, ¿cómo cambia al parecer, no? Y le dice al hijo, hombre, pues igual a este hombre o a estos militares hay que enjuiciarlos, hay que investigarlos, por primera vez en su vida, ¿no? Tenías razón. Y el otro se emociona, tanto Darín como Estrasera, como Ocampo, ¿no? Cómo nos cambia la mentalidad, también es algo de lo que habla muchas veces el cine, o de lo que puede conseguir, esto es maravilloso, ¿no? Cómo nos puede cambiar el punto de vista de la mentalidad sobre un hecho que creemos fehaciente, que es así, y que fue así, ¿no? Otra escena, ¿no? Cuando su mentor, este abogado anciano, ¿no? Está en su lecho de muerte y le dice cómo ha quedado, cuál ha sido el resultado del juicio, y por esa confianza, por esa nobleza, por ese amor, ¿no? Hemos ganado, hemos... los vamos a meter a todos en la cárcel, cadena perpetua. Le dice algo que no sabe todavía que va a ocurrir, en un elemento cinematográfico que siempre funciona, cuando alguien está a punto de irse, prometerle algo que siempre quiso en vida, y de alguna forma hacérselo ver, ¿no? Antes de que parta, ¿no? Es una película también de mucho humor, en el sentido de pequeños momentos, pequeños chascarrillos, pequeñas salidas, ¿no? De tono, debido a la gravedad del asunto, ¿no? Se lleva muy bien también entre los personajes, en cada pequeña escenita hay casi siempre un lugar para el humor, por otro lado, indispensable en la vida y en las películas, ¿no? Si es todo grave, es denso, puede ser... Uff, entonces se agradece mucho, ¿no? Esa distensión de la película. Amigos, es una maravilla de película, a mí me ha encantado, la podéis ver en Amazon Prime, no dejéis de verla, porque son de ese tipo de películas, que independientemente que pienses de ellas, son necesarias, ¿no? Siempre que una película tiene un contenido social interesante y bien llevado en cuanto a la puesta en escena, para mí es más valiosa que cualquier otra, ¿no? Porque nos cuenta varias cosas, no solo de lo social, de lo político, sino de lo trascendental, de lo humano, cómo afecta eso al humano y cómo nos hace evolucionar, en este caso, ¿no? Para intentar ver todo este drama humano que alude a muchísima gente y a un problemón, que es cuando los gobiernos, por cojones, quieren hacer cosas absolutamente aberrantes, ¿no? Recordar, siempre lo decimos al final, todo lo que nos ayudéis, like, compartir, comentar, justo debajo en el vídeo que os ha parecido la peli nos ayuda muchísimo, ayuda a que el canal esté ahí y que pueda ser visto por más gente. Nos vemos en un próximo directo o vídeo de Amantes de Viuni.